Buenas noches, mi nombre es Javier y soy dueño de una pequeña embarcación pesquera. Todas las noches salgo a faenar, para vender la pesca por la mañana. Una noche me ocurrió algo extraño, algo que no me atrevo a decir a nadie más. Esa noche caía sobre el océano mientras yo navegaba en alta mar, a medida que avanzaba, una niebla espesa y densa comenzó a envolver el barco, como un velo que ocultaba el mundo a mi alrededor. Miré a mi alrededor, con creciente preocupación, mientras la visibilidad disminuía a apenas unos metros. Intenté activar los sistemas de navegación, confiando en la tecnología para guiarme a través de la niebla. Pero para mi consternación, los instrumentos permanecieron en silencio, como si se hubieran apagado inexplicablemente. La inquietud se apoderó de mí, mientras me daba cuenta de que estaba completamente a merced de la niebla espesa. La sensación de aislamiento era abrumadora. No podía ver más allá de la proa del barco, y el mundo exterior parecía haber desaparecido por completo. El sonido del océano se había convertido en un susurro distante, como si el mar mismo estuviera conteniendo la respiración en anticipación. La incertidumbre me invadió, y mi mente empezó a imaginar todo tipo de escenarios. ¿Qué secretos ocultos aguardaban en la niebla? ¿Qué criaturas podrían acechar en la penumbra? La posibilidad de lo desconocido me llenó de una mezcla de temor y anticipación. Decidí mantener la calma y confiar en mis habilidades como marinero. Aunque los sistemas de navegación habían fallado, confiaba en mi intuición y conocimiento del océano para encontrar una salida de aquella niebla insondable. Mientras la densa niebla envolvía mi barco. Una espesa cortina de vapor blanco se cerró a mi alrededor, borrando todo rastro de tierra y cielo. Los aparatos de navegación, que momentos antes guiaban mi rumbo con certeza, parpadearon y se apagaron en un susurro de fallos eléctricos. La inquietud se apoderó de mí. Miré el compás, pero la aguja oscilaba erráticamente, incapaz de encontrar un norte estable. Me encontraba en un mar de incertidumbre, a merced de la niebla implacable que me rodeaba. El viento ululaba en mis oídos, mezclando su lamento con el crujir de las olas contra el casco. Cada susurro parecía llevar consigo un mensaje indestifrable, como voces del más allá intentando comunicarse conmigo. Los pescadores y marineros somos supersticiosos por naturaleza y me pregunté si aquel era el presagio de una noche maldita. La ansiedad se clavó en mi pecho, y mis manos se aferraron con fuerza al timón. ¿Dónde estaba? ¿En qué parte del vasto océano me encontraba perdido? La incertidumbre era una losa pesada, aplastando mis esperanzas de retorno seguro a tierra firme. El brillo plateado de las estrellas estaba oculto tras el espeso velo blanco, y el silencio era opresivo, como si el mundo entero contuviera el aliento en anticipación de lo desconocido. Aquellos momentos se estiraron en la eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel maldito abrazo de niebla. Así, en la oscuridad sin fin, me encontré a merced de la niebla implacable, sin más compañía que mis pensamientos y el susurro constante del océano. Aquella noche se alzaba como una premonición ominosa de lo que estaba por venir. La silueta a una isla surgió como un espectro de la bruma, una masa oscura y misteriosa que rompía la monotonía del océano infinito. No recordaba que hubiera una isla cerca de mi zona habitual de pesca, así que cogí mis mapas físicos, buscando si me había desviado de mi rumbo. Anonadado, vi que no figuraba ninguna isla cercana mapa, no era conocida por ningún navegante. Era una anomalía, una mancha en el lienzo del mundo conocido. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a su costa. Aquella isla era mi única esperanza de resguardo, un refugio temporal hasta que la niebla cediera y pudiera retomar mi rumbo. Con manos temblorosas, lancé el ancla y salté a tierra, sintiendo la arena fría bajo mis botas. El suelo crujía bajo mis pasos, cubierto de hojas secas y ramas caídas. El silencio era abrumador, solo roto por el susurro del viento entre los árboles. Aquella isla parecía haber sido olvidada por el tiempo, un lugar donde el eco del mundo exterior no llegaba. Los árboles se alzaban como guardianes antiguos, sus ramas entrelazadas formando un dos el oscuro que filtraba la luz del sol. Cada paso parecía resonar en la quietud, como si la isla misma estuviera absorbiendo el sonido de mis pisadas. Decidí explorar los alrededores de donde había atracado, en busca de un lugar en el que refugiarme, como una pequeña cueva. A medida que avanzaba, me percaté de sombras fugaces, formas indistintas que parecían moverse en el rincón de mi visión. Pero al girar la cabeza, desaparecían, como si la isla misma estuviera jugando con mis sentidos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una sensación de que no estaba solo en aquel lugar olvidado. La tarde caía rápidamente, y las sombras se alargaban, extendiendo sus dedos oscuros sobre el suelo. La oscuridad amenazante se apoderó de la isla, y la sensación de estar en un mundo ajeno se volvía cada vez más palpable. Fue entonces cuando escuché un sonido, un susurro apenas audible, como un eco distante de voces que se desvanecían en el viento. Giré la cabeza en todas direcciones, pero no vi a nadie. Solo yo y la isla, envueltos en aquel silencio inquietante. Me encontraba en una tierra que el mundo había olvidado, una isla sin nombre en un océano de misterios. Y mientras la noche caía con un manto de oscuridad, la incertidumbre se apoderó de mí, como una sombra que se extendía sobre mi alma. La noche en la isla olvidada cayó con un manto de oscuridad opresiva. Las estrellas y la luna estaban ocultas tras nubes espesas, y la única luz que alcanzaba la tierra eran las sombras parpadeantes de los árboles, que se movían con el susurro del viento. Caminaba por senderos cubiertos de hojas marchitas, cada pisada crujía como un eco siniestro. Cada vez que levantaba la vista, las sombras parecían moverse en las profundidades del bosque. Eran formas indistintas, apenas visibles, pero lo suficiente para hacerme sentir que no estaba solo en aquella isla. Las rocas, agradecido por haber encontrado un lugar donde protegerme de la tormenta inminente. El viento aullaba a mi alrededor, agitando las ramas de los árboles con furia. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, marcando el comienzo de la tempestad. Me acurruqué entre las rocas, sintiendo el calor de mi cuerpo contrastando con el frío húmedo del ambiente. Cerré los ojos y dejé que el sonido de la lluvia y el viento me arrullara, como si la naturaleza misma intentara consolarme en medio de la adversidad. A medida que la tormenta rugía fuera de mi refugio, me sentí agradecido por haber encontrado aquel lugar de resguardo. Sabía que la isla era un lugar de misterios y peligros, y que debía estar preparado para lo que pudiera deparar el futuro. Mientras esperaba a que la tormenta pasara, la oscuridad de la noche se cermía sobre la isla olvidada, envolviéndola en un manto de misterio y secretos. Sabía que mi aventura apenas comenzaba, y que la isla guardaba mucho más de lo que mis ojos habían visto hasta ahora. Con determinación y valentía, me preparé para lo que vendría. Sabía que la isla olvidada tenía mucho más que revelar, y que mi destino estaba entrelazado con el suyo de una manera que aún no podía comprender. Pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el misterioso lugar pudiera presentar. Mi linterna parpadeaba con una luz débil, proyectando figuras fantasmagóricas sobre los árboles y las sombras que me rodeaban. El sonido del viento susurrante se mezclaba con los murmullos ininteligibles, como si las hojas y las ramas susurraran secretos que mi mente no podía descifrar. Cada sombra parecía tener una vida propia, como si los árboles fueran seres antiguos que observaban a los intrusos con ojos invisibles. La sensación de ser observado se apoderó de mí, y mi piel se erizó en respuesta. Los minutos se convirtieron en horas mientras permanecía en la oscuridad. Cada vez más inquietantes eran los sonidos que llegaban a mis oídos. Aullidos distantes, crujidos en la maleza, susurros inhumanos que hacían eco en la penumbra. La isla parecía respirar con una presencia que no podía definir. Cautelosamente, alcancé la empuñadura de mi cuchillo de pesca, tratando de calmarme. ¿Eran los sonidos reales o fruto de mi imaginación agitada? Mis sentidos estaban en alerta máxima, mis nervios tensos como cuerdas de violín. A lo lejos, otra sombra se movió, más definida que las anteriores. La observé con cautela, pero cuando me acerqué, se desvaneció entre los árboles. La isla era un laberinto de secretos, y mi presencia parecía haberlo desencadenado todo. La noche en la isla olvidada se volvió cada vez más ominosa, y la certeza de que no estaba solo allí se apoderó de mí. En ese momento, me sentí como un intruso en un mundo desconocido, un lugar donde los susurros del viento y las sombras en la noche eran los únicos testigos de mi existencia. La oscuridad en la isla olvidada se volvía más densa a medida que la noche avanzaba, envolviendo todo en un manto de sombras inquietantes. Los árboles parecían alzarse como guardianes oscuros, sus ramas retorcidas formando figuras grotescas contra el cielo encapotado. Fue entonces cuando los movimientos entre la oscuridad resultaron realmente evidentes. Ojos brillantes destellaban en la penumbra, mirándome fijamente con una intensidad inhumana. Eran como luciérnagas perversas, pero no emitían una luz cálida y amigable, sino un resplandor frío y malevolente. Las criaturas se acercaban, cautelosas pero decididas. Sus contornos eran difíciles de distinguir, pero sus ojos eran como faros en la oscuridad, apuntándome como si fueran flechas. Cada uno de mis sentidos estaba en alerta máxima, mi cuerpo tenso y preparado para cualquier eventualidad. Aullidos distantes y susurros guturales llenaban el aire, formando una cacofonía de sonidos que me erizaban la piel. Intenté mantener la calma, recordándome a mí mismo que debía ser valiente, que debía encontrar una forma de escapar de aquella pesadilla viviente. Avancé con precaución, moviéndome entre las sombras y los árboles que parecían estirar sus ramas hacia mí en un gesto amenazador. Las criaturas se mantenían a una distancia incierta, observándome con curiosidad y una malevolencia palpable. De repente, un gruñido gutural resonó en la noche. Me giré hacia el sonido, con el corazón latiendo desbocado. Allí, entre las sombras, se alzaba una figura más grande y amenazante que las demás. Sus ojos brillaban con un fuego interior, y su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras que parecían fundirse con la oscuridad. El miedo se apoderó de mí, una sensación abrumadora de estar atrapado en un mundo que no entendía. Sin pensarlo, di media vuelta y eché a correr, adentrándome en el espeso bosque de la isla olvidada. Las criaturas me perseguían, sus aullidos llenando la noche con una sinfonía de terror. Mis piernas ardían y mi aliento se convertía en un jadeo agónico, pero no podía permitirme detenerme. Cada vez que miraba hacia atrás, las criaturas estaban más cerca, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Sabía que, si me alcanzaban, no habría escapatoria. La isla olvidada se volvía más ominosa y las criaturas que la habitaban emergían de la oscuridad con una sed de caza insaciable. Sus ojos brillaban como brasas ardientes, fijos en mí, y sus cuerpos se movían en el bosque como sombras vivientes, ágiles y sigilosos. Corrí a través del bosque, esquivando árboles y rocas mientras el sonido de sus aullidos llenaba el aire. Cada paso que daba era una carrera contra el tiempo, una lucha desesperada por alcanzar la cala donde había amarrado mi barco. Sentía el aliento de las criaturas en mi nuca, su presencia acechándome como un espectro maligno. El miedo me impulsaba hacia adelante, dándome una fuerza que no sabía que poseía. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, pero no podía permitirme detenerme. Cada vez que una criatura se acercaba demasiado, respondía con golpes y empujones, luchando por mantener mi distancia. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, formando un laberinto oscuro y opresivo. Las sombras se movían, tomando formas grotescas que parecían susurrar amenazas en mi oído. Pero no podía permitir que el pánico me consumiera. Tenía que llegar al barco. Finalmente, divisé un destello de luna a través de las ramas, indicándome que estaba cerca de la cala. La esperanza ardió en mi pecho, dándome un último impulso de energía. Aceleré el paso, ignorando el dolor y la fatiga que amenazaban con detenerme. Con un último esfuerzo, encontré un sendero estrecho que parecía llevar de regreso a la costa. Corrí como si mi vida dependiera de ello, saltando sobre raíces y esquivando rocas traicioneras. La esperanza y el terror se mezclaban en mi pecho, impulsándome hacia adelante. Finalmente, llegué a la orilla, exhausto y temblando. Las olas rompían contra las rocas, una música salvaje y liberadora que llenó mis oídos. Sin pensarlo, me lancé al agua, sintiendo el frío penetrante abrazar mi cuerpo. Nadé con todas mis fuerzas, alejándome de aquel lugar maldito, esperando que las criaturas no me siguieran al mar. La isla olvidada y sus criaturas quedaron atrás, pero su presencia se grabó en mi mente como una pesadilla eterna. Sabía que nunca podría borrar aquellos momentos de terror de mi memoria, y que la isla, con sus sombras y sus ojos brillantes, me perseguiría en mis sueños por el resto de mis días. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas me envolvía mientras nadaba hacia la seguridad relativa del agua. Las criaturas parecían haberse detenido en la orilla, pero sus ojos centelleaban con una malevolencia que me helaba la sangre. Estaba seguro de que no me darían tregua. Fui en dirección al agua, con la intención de nadar siguiendo la playa para alcanzar mi barco. Estaba claro que por tierra no tendría nada que hacer ante esas criaturas. Una vez en el agua, nadé con desesperación, paralelo a la costa. Cada brazada era un esfuerzo titánico, pero no podía permitirme detenerme. Las sombras de la isla se desvanecían a medida que me alejaba, pero la sensación de ser acechado no disminuía. Los minutos se convirtieron en una eternidad mientras luchaba contra las olas y el agotamiento. Sabía que no podía mantener aquel ritmo por mucho tiempo, y necesitaba encontrar una forma de escapar de aquel infierno en tierra. Finalmente, divisé el contorno oscuro de mi barco en la distancia. Mi corazón se llenó de esperanza, pero también de temor. ¿Podría llegar a él antes de que las criaturas lo hicieran? Subí a bordo con un último esfuerzo, temblando y empapado hasta los huesos. Mis ojos escrutaron la costa, buscando cualquier señal de movimiento. Por un momento, todo pareció tranquilo. Pero entonces, en la penumbra de la orilla, vi los ojos brillantes de las criaturas, acercándose con determinación. No tenía tiempo que perder. Desaté las amarras y encendí el motor. Un suspiro de alivio escapó de mis labios cuando el motor rugió a la vida. Navegué alejándome de la isla, sin mirar atrás. El corazón aún latía desbocado, la adrenalina recorriendo mis venas. Sabía que no podía permitirme descansar hasta estar a salvo de aquel lugar maldito. Navegué en línea recta, siguiendo una ruta imaginaria que me llevaría lo más lejos posible de la isla y sus criaturas. La niebla aún rodeaba el horizonte, pero a medida que avanzaba, empezó a disiparse. La claridad se abría paso, revelando finalmente el vasto océano y el cielo estrellado sobre mí. Me sentí como si hubiera emergido de una pesadilla, dejando atrás la isla olvidada y sus terrores. Los aparatos de navegación, que habían fallado en la niebla, volvieron a funcionar con normalidad. La certeza de que estaba a salvo llenó mi corazón de gratitud y alivio. No podía creer que hubiera logrado escapar de aquel lugar. Pero a medida que el horizonte se extendía ante mí, una pregunta persistente se apoderó de mi mente, ¿debería contar mi historia? ¿O sería tomado por loco? La duda se instaló en mi interior, como una sombra persistente. Por ahora, el silencio sería mi compañero, pero sabía que el recuerdo de esa isla y sus criaturas nunca me abandonaría. La brisa salada azotaba mi rostro mientras navegaba en aguas abiertas, dejando atrás la isla olvidada y sus horrores. Cada oleada del océano parecía llevar consigo un susurro de alivio, como si el mar mismo celebrara mi escape. Mis manos aún temblaban, y mi corazón latía con fuerza. Había logrado eludir a las criaturas, pero el recuerdo de aquellos ojos brillantes y el aullido de la isla resonaban en mi mente como un eco persistente de terror. Navegaba en línea recta, sin desviarme ni un ápice de mi rumbo. La niebla se había disipado por completo, revelando el vasto horizonte y el cielo estrellado sobre mí. Cada milla que recorría me alejaba un poco más de aquel lugar maldito. A pesar del alivio de estar libre de la isla, una sensación de inquietud persistía en mi interior. Me preguntaba si alguna vez sería capaz de olvidar lo que había vivido, o si aquellos recuerdos me perseguirían para siempre. La noche avanzaba y la luna se alzaba en el cielo, iluminando el camino hacia casa. A medida que la distancia entre la isla olvidada y yo crecía, el temor empezaba a ceder ante una sensación de triunfo. Había sobrevivido a una pesadilla, y estaba determinado a regresar a mi hogar sano y salvo. Finalmente, el amanecer tiñó el horizonte con tonos cálidos y dorados. El sol emergió, disipando las últimas sombras de la noche. Me sentí renacer, como si la luz del nuevo día borrara las penumbras de la isla y me devolviera la esperanza. Mientras el barco avanzaba con firmeza sobre las aguas, me prometí a mí mismo que nunca olvidaría lo que había vivido. Aquella isla y sus criaturas serían una advertencia constante, una prueba de mi valentía y determinación. Por ahora, continué navegando hacia el horizonte, con la esperanza de que el mar me llevara de regreso a tierra firme y a la seguridad de mi hogar. La isla olvidada quedaría atrás, pero su presencia siempre estaría presente en mis recuerdos, como una sombra que nunca se desvanecería por completo. Las criaturas abordan mis pesadillas y no soy capaz de contar mi historia a nadie más. Mentiría si dijera que no he intentado regresar a la isla para obtener pruebas, armado con una cámara de vídeo, pero no ha vuelto a aparecerse, como mofándose de mi experiencia. Ojalá algún día consiga las pruebas que puedan ayudarme a llevar a otros a esa isla y demostrar de su existencia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.